El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel, el cineasta todo un ejército. El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel, el pintor un pincel. ¿Estás contento, Alec? ¡Vamos, John! ¡Champán! ¡Quiero champán ya! Siempre es una alegría acabar un proyecto con buen resultado. Y aún más placentero cuando se trata de un trabajo con tanta intensidad y premura como requieren los largometrajes. Con lo que, en la ansiada fiesta de fin de rodaje, está justificado el relajarse y disfrutar de la satisfacción personal que otorga el trabajo bien hecho. Pero para llegar a este momento de celebración, el equipo ha tenido que recorrer un arduo camino. Os lo vamos a contar desde el principio. Bueno, la preproducción dura más o menos lo que dura el rodaje, por término medio. Sería maravilloso tener mucho más tiempo, como tienen los americanos, pero desgraciadamente el presupuesto no da para tanto. Y tenemos un plan de trabajo muy duro. Tenemos que meterlo todo, todo lo que podamos prever para el rodaje de espera. ¿Podemos? No. No. Bueno, pero dime. No, dime. Ok. ¿Qué te iba a decir? Esta sería donde va la unidad móvil. Esta es la puerta principal. Sí. Sería el recorrido del autobús. O sea, el helicóptero estaría por aquí. Como esto van a pedir permiso, lo que nos deje. Pero está claro que para que aterrice el helicóptero y despegue y todo eso es lo mejor. Tenemos que ir a verlo con el del helicóptero para que lo vea. Bueno, el periodo de preproducción es cuando intentas prever, digamos, todos los problemas que pueden surgir en el rodaje y empezar con los previos y con todas las fases anteriores a lo que supone el rodaje en sí mismo. Entonces tenemos que hacer pruebas de maquillaje, pruebas de vestuario. Oye, no me apuntes aquí, Miguel. Es verme y se me ponen de rodillas. ¿Has visto a las chiquillas que tengo? ¿Eh? ¿Has visto a las dos chiquillas que tengo aquí? Estamos intentando acercarnos a ese ejecutivo de televisión que fue moderno hace 20, 30 años y que todavía no ha asumido que ahora ya en este mundo la gente no lleva ni pelo largo ni ese look neo-heavy. Y entonces ellos se ponen chaquetas y corbatas pero no consiguen disimular que realmente siguen siendo, vale, zoom, siguen siendo un poquito tocata, no sé, de esos hay muchos. Yo pensé, este color me parece espectacular con rubio. Yuri es el hijo adoptivo de Alfonso, el cantante melódico, que, bueno, en una gira en Moscú le adoptaron. Lo que pasa es que luego se descubre otra cosa. Pero en principio es un juguete roto, es una persona que no ha conseguido, bueno, superar una serie de traumas de juventud. Solamente se saben las canciones de su padre, no conoce prácticamente a nadie porque se dedica básicamente a comprar colonias para su padre y a controlar el catering de los conciertos. Este rollo también es interesante. Este es un poco Peter Sellers en... ¿Qué es muy risa? What's new pussycat? Cacei, cacei. Mira, mira, mira con quién... ¡Cacei, cacei, cacei! Cacei. Le estaba haciendo raya al medio. A ver, raya al lado. Yo creo que nos vamos acercando a algo 70 bien. No, eso es. La otra peluca no me ha venido. Pero sí es, pero es excesivo, ¿no? Es quitar esto, es cortar aquí. Santiago pues es el gran productor. Él sueña con algún día poder trabajar en Italia y llevar allí grandes programas de entretenimiento, pero se tiene que conformar con el Especial Nochevieja. Son cuatro canciones de mierda, cuatro globitos, venga, joder, vamos. No lo ve claro porque a todo esto hay una manifestación, porque ha habido 500 despidos y al parecer le echan a culpa a él, pero vamos, él está convencido de que es un reajuste, es un recorte. No, él no es el responsable, es la sociedad. Hijos de puta. Yo soy el poli bueno, tú eres el poli malo. ¿Qué mierda es? Si yo soy el poli bueno y malo y tú eres el tonto simplemente. ¡Vamos! ¡Qué placer! Todos los actores y actrices pasan por el mismo proceso de pruebas de vestuario y maquillaje. Pero hay otros preparativos un poco más exclusivos e interesantes. Vamos a copiarle la mano a Eduardo para un efecto en el cual le atraviesa un lápiz. Entonces lo que haremos después será hacerle una chapita con dos ejes muy finitos, metálicos, y en esos ejes serán los que irá el lápiz por arriba y por abajo, para que sea creíble el que atravese completamente. Eso llevará unas prótesis, que lo que harán es imitar la piel, y bueno, pues no se notará el truco. Él podrá mover y reaccionar como si la mano se lo hubieran atravesado. ¿Lo sentimos esto, Eduardo? ¡Me cago en mi puta! ¡Está helado, coño! Está helado, tío. ¡Qué asco de vida! Con esto... Yo ya lo tengo. Ayúdame a bajar el material. Incluso duele un poco, ¿eh? De lo frío que está. De repente sé cómo se sentían los de Viven. Congelándoles todo el cuerpo. ¿Toca abajo? Cada día tengo más claro, tío, que yo delante de las cámaras no quiero estar. Yo te digo que la muñeca no la necesito, ¿eh? Fenomenal. Lo ponemos de pie, y entonces ahora la cosa, Eduardo, es sujetas... ¡Uy, qué mal! ¡Hace la palpita, palpita! Al principio parece que te ha atrapado, pero acaba saliendo. ¿Qué hago? Mira, ir moviendo lentamente, ir girando, no tiene más. Que yo lo estoy haciendo, ¿eh? Que lo que pasa es que salir no sale. Ahí lo llevas. Oye, ha sido un poco como un fishing de meter un puño por el culo, ¿eh? Lo que voy a hacer, Miguel, es rellenarlo de escayola para tener una copia de su mano en un material vivo. Pero el resultado de este efecto especial lo veremos en el próximo episodio del making of de Mi Gran Noche. En estos momentos estamos con el equipo de decoración de vestuario y con el corógrafo, con Poti. Y, bueno, estamos en fase de elegir canciones, de elegir ritmos y de empezar con el casting de los bailarines y ver exactamente qué es lo que queremos hacer. Mira, todos y todos. Me encanta. Además, heresísima. Coreografía es muy buena, ¿sabes? Para que no sea un desparrame. ¿Te gusta? Me encanta. Me encantó. No sé cómo lo ves tú. Me encanta. Uy, perdóname. Vámonos. Sobre todo, por supuesto, los ensayos, que es lo más importante. Es definir las secuencias y después ir colocándolas en cada decorador. El líquido blanco en la mano se le enseña Lourdes 25 Guapa. Vamos a ver. Lo que debería ser considerado una decisión. Relajada. Si tú tienes que cagarla... ¡Aaah! ¡Se vea! ¿Por esto le podemos pedir una fortuna? Pero tú lo hagas, tía. Métetelo, te quedas preñada y luego le pides una fortuna. Y ya sentes. Pero, ¿y eso cómo se hace, tía? Pues te vas a la clínica y le dices que es el semen de un colega. Que te lo ha pasado porque aquí te mola lo de ser madre se entera. Y ya... Y no me van a pedir papeles, ni movidas. Pero, ¿qué te van a pedir? Tú con que le lleves el bote y le pagues lo que cuesta, a ellos se la sudan. Joder, el jómulo del Boris Becker. ¡Sú, verdad! ¡A ver, esa puta es la forrada! Y el niño es buenísimo, venga. ¿Tú qué miras? Creo que debería me considerar una decisión como esa. Bueno, pues tú calladito. ¡Calladito, eh! ¡Calladito! ¿No será Alfonso o no? ¿Cuál Alfonso? ¿El del gimnasio? ¿Lo conoces? No, no, no. Alfonso el cantante. Con PH. ¡Alfonso! No, para nada. Es uno que está bueno. Perdona, Alfonso está muy bueno. No, es que tenías que haberlo dicho antes, eso. Ah, vale, vale, vale. Tío, te quieres caer a la puta boca. ¿Qué tal? Es que no se te puede contar nada, que no lo vais a ver todo el mundo. Coño, lo siento, lo siento. Pero deja ya de grabar, muchachos. Pues es un largometraje con muchos números musicales. Una vez que se eligieron todos los temas que van a aparecer en la película, pues ya se habló con un coreógrafo, que en este caso es Potti. Se empezó a hacer una selección para los bailarines. Pues después de un maravilloso casting, una convocatoria absolutamente extraordinaria, con 214 bailarines que se presentaron. Seguramente son las mejores bailarinas de hip hop, de danzas balinesas, del ballet clásico, del Kiro. Pero lo que pedimos para esta película con Alex de la Iglesia es algo absolutamente concreto. Un estilo muy, 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 muy personal. Muy ortera, por favor. Estéis muy preocupados todos con la verdad de 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Y tenéis cara de acelga la mayoría, ¿eh? Con lo guapas y lo guapos que sois y lo buenas y buenos que estáis. Esto es muy importante el estilo. Es más importante que los propios pasos. ¡Qué mala suerte! Ha llegado el director. ¡Sigue, Pedro! ¡Pedro! ¡No tengas miedo! ¡Ese culico! ¡Delante, Pedro! ¡Ay! Ha llegado el director y como que os ha entrado el entusiasmo que no teníais antes. Gracias. Yo también os quiero un montonazo a todos, ¿eh? Vamos a cambiar. Vamos a llamar al primer grupo y vais pasando. El primero, ¿os parece? Muy bien, chicos. Gracias. Gracias. Ya hemos hecho una gran selección entre Alex y yo y bueno, pues ya hemos empezado los ensayos, como podéis ver. Hoy estamos con Hugo. Coreografía, coreografía, repetir, repetir al máximo, bailando sin parar. Yo creo que lo ideal es que veamos y sigamos ensayando, ¿os parece? Vámonos. Pues nada, estamos aquí en un descanso de esta fatigante sesión de ensayos para mi gran noche. ¿En qué hora? Estoy con mi Carolina particular. Saluda, por favor. Hola, soy Raúl. Ya que no está Carolina, pues Raúl me está haciendo a las veces de Carolina, ayudando y tal. Y bueno, la verdad es que estamos haciendo un gran trabajo. Me gusta bailar, lo que pasa es que yo cuando bailo, bailo mi bola. O sea, cuando me dices que tengo que poner el pie ahí y la mano aquí, pues ya me lío un poquito, me lío un poquito. Pero bueno, me lo estoy pasando muy bien. Lo que pasa es que, claro, tenemos que ir con los ensayos a tope porque tampoco vamos un poquito justos de tiempo. Pues tío, es fantástico. Yo ya hice con él una colografía para una gala de los Goya para el 25 aniversario, creo que fue, en el Teatro Real. Y la verdad es que es fantástico. Y además es que los pasos que ha elegido son súper funky como el tema. ¡Bravo, aplaudimos! ¡Bravo! ¡Está para rodar! ¡Bravo! ¡Está para rodar, Alex! Sobre todo que hacer muchas lecturas de guión, ¿no? Para ir entresacando, no solamente con el equipo artístico, sino con el equipo técnico, para ir entresacando todos los problemas que, bueno, que van a surgir inevitablemente y por lo menos tenerlos al menos en la cabeza. En las mesas, pues siempre vamos a tener a toda la figuración, en principio la idea es los 112 figurantes, más todos los actores que hay, la mesa 8, la mesa 5 y la mesa 4, pues la presentación de todo. Quiero ser borde, pero es que no me apetece salir en el making of. Mientras el equipo técnico termina de aclarar los últimos detalles antes del rodaje, el departamento de arte comienza la construcción del decorado, donde transcurrirá la mayor parte de la trama de la ficción. ¡Y acción! Arrancar un rodaje siempre es costoso y la tarea se complica aún más, cuando la actividad se desarrolla en un exterior nocturno, donde hay que recrear diferentes situaciones con mucha acción. Lo que estamos haciendo ahora es la caída de la unidad móvil, entonces tenemos al otro lado especialistas que ayer casi la tumban ellos solos, pero por si acaso tenemos esta pequeña grúa de aquí, vamos a poner dos cámaras y vamos a jugarnos un poco la vida. Todas las figuraciones aquí, por favor. Vamos a mover la unidad móvil dos o tres veces y en un momento se van a tensar las cadenas y van a empezar a levantarlas para que vuelque. Cuando el bus tiene las ruedas más o menos a esta altura, se van todos hacia atrás, siguiendo a los especialistas. Ya saben lo que tienen que hacer. Soy la persona encargada de que las escenas de acción salgan como Alex quiere y de coordinarlas, de diseñarlas con él y que poder tenerlas en un margen también de seguridad más allá de conseguir lo que queremos realizar. ¡Acción! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corta! ¡La quita al final! Ha caído bien el camión. La verdad es que ha quedado bien. A una toma todo. Es que ahora volver a colocar el camión donde estaba no se llevaría un tiempillo. Ensáyatelo, ensáyatelo para que quede rápido. Él sube por ahí, tú sube por aquí. ¡Ya, vamos! Ya, lo hago yo y soy a la cama. Yo hago eso y a la cama. Eso. Hemos tirado un camión, pero eso no es un problema. Eso es una tontería, eso es una cosa que hago yo. Lo importante es que este señor recibe un huevo en la cara. Ese es el drama. Eso es lo que nos está ocupando totalmente todas las conversaciones. Bueno, el que lo está viviendo como un drama es Santiago. No, no, no. El que no me conviene indicarlo. No, no parece que quiero recibir el huevo, pero maquillaje y peluquería no tienen suficientes recursos. Estás modificando el guión al pantojo para no terminar de recibir un huevo. No manipules como intentas hacerse con el pobre Alfonso. Es decir, si no quieres ser actor, no seas actor. ¿Estás preocupado por los de maquillaje porque luego la peluca y toda la movida que… Yo también, yo también. Bueno, os dejo con lo del huevo, ¿vale? Venga. El huevo en el guión, si lo veis, queda ahí en su rostro. Que todo el mundo empiece a correr por ahí y corriendo por allá y por todos los lados. Mientras el equipo aprovecha las jornadas nocturnas, el Departamento de Arte sigue avanzando con el decorado principal del largometraje. Millares de bombillas LED de diversos colores distribuidas en paneles y telas negras, junto con un escenario y gradas, componen lo que parece un auténtico plató de televisión, donde celebrar la entrada del año nuevo, el 2016. La tos de la madrugada, macho. Me han dado esto para parecer más amenazante, pero bueno, es de mentira, es Goma Espuma. Yo soy un hombre muy pacífico y no me suelo pelear con casi nadie. Dirigir y controlar a más de un centenar de figurantes siempre es una misión casi imposible. ¡Buenos días! ¿Qué tal la siesta? Nos habéis pillado. Es que como hace tanto frío y no fría. Mientras los demás trabajan, vosotras ahí... Estamos currándonos el salario. ¿Sabes que necesito que hagan mímica de esto, Jordi? Que no sea cuando la hagan los tubos. Intenten darles... Es complicado, pero esto nos está fastidiando bastante, porque hay diálogo. Entonces, no golpeemos aquí, ¿vale? Hemos que golpeamos, es complicado porque estáis aquí y los tubos también están chocando entre sí y tal. Lo que podáis. ¿Vale? Que no sea... Si no es un marrón. El cine se basa en la repetición y Alex, exigente, no se da por vencido hasta obtener el plano que desea. ¡Vale! ¡Volta! A ver, esto lo he rodado yo hace diez años mil veces mejor, joder. A ver, esto es hasta aquí. Se dispara y una vez que se ha disparado se avanza. ¿De acuerdo? Luego, el avance sigue siendo nenaza. O sea, se os ve, ¿sabes? Torpe. No puede ser torpe. Una vez que estos avanzan... ¿Eh? Chicos. ¡Eh! Entonces, calcular, tenéis que salir un poquito más tarde para que el choque esté aquí. Os habéis adelantado. El choque ha sido ahí y no vale. Tiene que ser aquí. ¡A la nada, primera, chicos! Cuatro. ¡Acción! Tarde, ahora habéis avanzado muy tarde, chicos. Lo más importante es que el choque sea central, plom, porque si no, estos avanzan y no funcionan. Solamente veo espaldas. Así, aprovechando hasta el último segundo de la última jornada en los exteriores nocturnos. El récord es la continuidad en el montaje. Como no rodamos de corrido la película, luego hay que pegarlo eso. Y lo que se ha rodado un lunes de la primera semana, que luego pegue con lo que se ha rodado un martes de la semana 6. Nos ponemos todos los gorros y las gafas y lo que llevemos. Venga, de dos en dos. Lo que llevéis de vestuario ahora lo etiquetamos, ¿de acuerdo? Primero fotos y luego lo etiquetamos. ¿Siguientes dos? ¿Siguientes dos? Sí, pues lo que estamos haciendo es hacer fotos a todos los manifestantes, porque de aquí a mes y medio volvemos a rodar con ellos. Gracias, chicos. Y necesitamos tenerlo todo fichado por fotos para saber cómo van. Ropa, gorros, gafas, todo. ¿De dos en dos? De dos en dos, por favor. En el segundo capítulo del making of de mi gran noche, seremos testigos de cómo se desarrolla la vuelta al cine de Rafael. Es un director maravilloso, que tiene un carácter estupendo, que nos llevamos fenomenal y que me va a dar mucha pena el día que digan. Entonces, sé por todo el rodaje, teniendo en cuenta que yo hacía más de 40 años que no hacía cine. No sé quién eres. Vamos a rodar, vamos a rodar. Sí, sí. Conoceremos con más detalle el trabajo de algunos departamentos. Lo que vamos a hacer es pegarle las prótesis, las diferentes prótesis que lleva, las vamos a fundir con su piel y luego ya las maquillaremos. Después de dos horas hemos terminado. Entre otras sorpresas, algunos intérpretes nos hablarán de sus personajes en la obra. Él al final me está dando la oportunidad, ya lo hizo en las brujas y lo hace ahora, de reírme de mí mismo, de llevarme de la comedia al extremo y crear personajes, como te digo, extremos y para mí un regalo. ¡Gracias a España! ¡Solo tres palabras! ¡Os amo, chiquitines! ¡A la bendilla! ¡Corta! ¡A la bendilla! ¡A la bendilla! ¡A la bendilla! ¡A la bendilla! ¡A la bendilla!